El 15 de junio, el sábado, entró en vigor en el país la Ley General de Archivos. Con esta ley se busca garantizar su organización, conservación y preservación con la finalidad de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información, así como fomentar el conocimiento y resguardo del patrimonio documental de la nación. Para reconocer la importancia de los archivos, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebrará hoy y mañana el foro Ley General de Archivos, Harmonización e Implementación. Esto será en el Archivo General de la Nación, en el Expalacio de Lecumberri, a partir de las 10 de la mañana. Me acompaña en la línea telefónica el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas. Paco, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte. Pascal, muchas gracias por permitirme llegar a su auditorio. Te agradezco muchísimo. Ya estamos aquí en el Palacio Negro. Sí, sí, es a las 10, ¿verdad? Y por eso te agradezco más aún que me tomes la llamada. No, por favor, y a punto de iniciar. Es un acontecimiento porque esto debió haber ocurrido desde los albores de la democracia mexicana. No puede haber una democracia sin archivos veraces o confiables, pues, porque ahí debe quedar registro de cuanto pase, lo bueno, lo malo, lo que debió pasar, lo que no debió pasar. Sí. Y solo aquí habrá una sociedad que pueda tener la capacidad de ser crítica y de ser vigilante y auditora de la gestión pública. Pues, de otra manera, siempre al margen de la expectativa de que el gobierno nos confíe o nos regale, nos platique cuando quiere o cuando le conviene cierto tipo de información. Sí. Para que el cuerpo informativo de una democracia esté al alcance de la sociedad, pues, se requiere que haya archivos. Los archivos es ahí con ese conjunto de sistemas donde se aloja, se guarda, se resguarda la información. Y el INAI es, en esta historia, un vigilante y un ayudante, un cuatruante fundamental del Archivo General de la Nación para que a nivel de todas las administraciones públicas, todas, la federal, las estatales, las municipales, en todos los ámbitos de la gestión pública, haya confiables testimonios, registros de lo que hubo, lo que pasa y de lo que tampoco. A ver, dame tu opinión sobre algo. A ver, el INAI, pues, debe su existencia a la aprobación de la ley de transparencia ahí a principios de este siglo. ¿Qué tipo, qué condición, qué tipo de archivos, qué tipo de documentos son los que guardó el país, digamos, durante la etapa de partido único en México? Ah, pues, mira, hay que decirlo con sinceridad. Después de la revolución, que hubo una gran, pues, este, bueno, grandes movimientos armados, grandes problemas de logística para la vida nacional. En México, el régimen autoritario mexicano del 1929 hasta finales del siglo pasado, la verdad no estimuló ni se avestó, ni promovió, ni permitió que hubiese archivos confiables temáticos, porque de alguna manera, y esto ya es conjetura, pero cabe perfectamente sostenerlo, tener archivos confiables implicaba dar cuenta de todo cuanto se hacía, y un régimen autoritario que precisamente no hace las cosas bajo el, no sigue, no sigue la partitura que la ley establece, sino que las hace al calor de la improvisación, bajo el esquema de matenlos después y digüen, o bajo el esquema de injustifica los medios. Y eso es normal en los regímenes autoritarios, no dejan elementos para que sean juzgados aquellos que hicieron tales o cuales cosas, máximo cuando son crímenes, o cuando son, simple y sencillamente, toda clase de salidas al vapor para resolver situaciones de improvisación, y por supuesto, en medio de situaciones que pueden ser de corrupción. Entonces, de esta manera, no tenemos una cultura pro archivo los mexicanos, en nuestras casas, en nuestros lugares, deberíamos de tener un archivo de la casa, un verdadero archivo, no lo hacemos, somos muy desorganizados en ese sentido, los mexicanos, los latinos. Oye, a ver, pero dime una cosa, aún así se guardaron papeles, y esos papeles algo dicen. No, por supuesto que hay, claro, hay tramos, hay tramos contados a medias, o hay, vamos a decir, pero hay muchísimas lagunas. Te diría que nuestro sistema democrático en el siglo pasado es un queso gruyere, porque hay una cantidad de túneles y de pozos negros ahí, de hoyos negros, porque hay falta de muchos, de muchos tramos de la película, de la historia nacional, que no están. A generación, generación de la nación, llega lo que es histórico, lo que tiene una vocación histórica, pero tú sabes que la cantidad de la información pública, pues solamente una parte muy pequeña podría tener vocación histórica, la otra es, perdón. No, no, dime, quería preguntarle, ¿qué tan fiable es, digamos, ya me dices, hay lagunas, o sea, hay partes no contadas, pero de lo contado, ¿qué tan fiables son los documentos surgidos de un régimen como aquel, un régimen autoritario? Mira, con independencia que hay, desde luego, selectivas maneras de reflejar o revelar las cosas, hay que decirlo, aún siendo un régimen autoritario, los testigos, como se dice, los testimonios de lo actuado como, ya se temprano, vamos a decir, sistemática, cada quien da cuenta, quien revela lo que hizo, entonces hay maneras, por eso, que a pesar de no ser una, no tener nosotros unos archivos modéricos como deberíamos de tenerlos, se pudo y se puede, a través de ellos, llegar todavía a la verdad, pero en términos, vamos a decirlo, muy ajustados, porque faltan muchas cuentas que contar, por eso hay tanta impunidad, porque no hay testimonios concretos o evidentes de todas las partes de la responsabilidad que podría seguirse sin cárcel, y no solamente en el afán justiciero, sino en el afán de saber efectivamente qué pasó, hay muchos de mismas, entonces el 68, por ejemplo, nosotros el año pasado, el 2 de octubre, vinimos aquí a la Ciudad General de la Nación a determinar que por interés público se debería de abrir para consultar todos los fondos de la Galería 1, que se habían convertido en una prisión dentro de la expulsión de Lecumberri, y entonces son inaccesibles, y así como te puedo decir, sí, se puede desde luego rescatar partecitas, partecitas, pero no hay lo que se llama la trama revelada, la trama documentada, de todo cuanto acontecimiento importante o de relevancia, sobre todo que haya costado dinero público, exista. Por ejemplo, del 68 hay documentos que no se hayan hecho públicos, o ya se hizo público todo. No, 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 se abrió para consulta y para publicidad, por supuesto que hay manera de acceder a ello, en la medida en la que cada quien tenga el interés, ya ahora están todos abiertos y disponibles, se logró eso. Los fondos documentales del 68 estaban aprisionados, porque en el 2011 una mala ley federal de archivos, que ya con esta ley quedó prácticamente ya extinguida, quedó abrogada, ahora esta nueva ley ya la supera, hicieron ahí una corta pista que era un absurdo, que había activos confidenciales históricos, y esto hizo que de un día para otro todos los investigadores, los grandes archivistas, investigadores del México, del México bárbaro, del México bruto, del México histórico, de un día para otro llegaron y ya no pueden tener esta información. Oye, pero si tuve los expedientes apenas antes, pues ya la nueva ley puso una restricción y usted ya no puede revisar libremente, porque hay una cantidad de datos personales sensibles del viejo, de quienes hayan estado involucrados en estas tramas, y por supuesto no se puede. Eso generó una enorme irritación, y este archivo general que era visitadísimo por más de una centenar de investigadores permanentes llegó a bajar al nivel de 4 o 5, lo cual pues vino a pesar mucho en la conciencia crítica y los legisladores por fin se decidieron y resolvieron que a partir de antes tengamos ley general de archivos. Oye, sé que tienes que correr al acto del cual estamos hablando, pero una última pregunta, el INAI parte de su responsabilidad es proteger los datos personales. Así es. Respecto de algunos de esos archivos, digo, sabemos que durante la etapa autoritaria del país y probablemente después también, pues hubo, digamos, un seguimiento informativo de ciertos personajes de oposición, y probablemente en esos archivos haya cosas que sean ciertas, pero también otras cosas que sean viles calumnias. ¿Cómo distinguir en la apertura de archivos respecto de información que pudiese, pues, digamos, con mentiras o con medias verdades, pues manchar la fama de alguien que todavía está vivo? La honra y la reputación. Mira, esto es, aparte, qué bueno que lo dices, ahí están los fondos del CISEN. El presidente de la República, López Obrador, dispuso que se abran y vamos a trabajar juntos con la Secretaría de Gobernación y en el contexto de la nueva ley general de archivos, que apenas entró, será mejor precisamente hacer las versiones públicas para proteger efectivamente aspectos. Por ejemplo, si Pascal Beltrán era seguido, perseguido, en términos buenos de que hubiera visácora sobre él, que puede ser, como periodista investigador, no lo descartemos. Una vez que se di así, era seguido, era perseguido. Hay datos que hablan de su vida, pero no podemos decir cuáles, ¿no? Porque pueden ser algunos ciertos, pueden ser mentiras, pero efectivamente puede haber fotografías, puede haber una serie de elementos sobre el seguimiento sistemático que se hacía a los archivistas, sobre todo a los oposiciones del régimen, pero también a los leales, ¿eh? Ahí había fichas de seguridad de los empresarios, benefactores o contribuyentes del régimen como había de los adversarios. Entonces, eso ocurre y ese es un archivo, vamos a decir, selectivo de personalidades públicas de relevancia, pues por ser medios de comunicación, por ser reconocidos hasta pintores y escritores de todo. Entonces, ese tema lo estamos trabajando con una metodología que apenas estamos por diseñar junto con el AGM, Secretaría de Gobernación, y nosotros en el INAI, para que en su momento sí se pueda colocar a conocimiento, pero vuelvo a decir, con presión pública para resguardar precisamente ángulos que puedan venir a perjudicar honra y derecho a la buena forma, prestigio, reputación, de cuáles. Pues, Paco, te agradezco mucho, te agradezco mucho estos minutos, sé que tienes que estar presente en este acto que comienza. Mucho más contento que me hagas hecho el favor de pasar el aire contigo directamente, así que nos vamos contentos y vamos a inaugurar este evento importante y gracias por dedicarle tiempo también a todo el auditorio de tu programa, muchas gracias. Te lo agradezco, Paco, Francisco Javier Acuña. Un abrazo, Pacal. Un abrazo. Un abrazo. Igual a ti. Hasta pronto. ¡Gracias, Paco! Chau. 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 Gracias por ver el video.